No te compres un robot aspirador, porque al final no te solucionan la vida. Es que es verdad, te dejan tirado básicamente, no tienen suficiente potencia, las esquinas no limpian, porque para qué van a limpiar, porque son redondos los robots, luego que si se quedan enredados con los cables, que si entra debajo de un sofá y luego no sabe salir, que dices, vamos a ver, por favor, si has entrado, tendrás que poder salir. Por favor, no te compres un aspirador robot que no tenga lo que tiene el Dreamy L40 Ultra. Será bienvenidos a vuestra casa y bienvenidos a Topes de Gama. Venga, pues arrancamos, ¿eh? Y sí, hoy traemos un nuevo modelo que ha sido presentado hace nada, de hecho ha sido en el IFA de Berlín, y oye, se nota que la tecnología pues va avanzando. Entonces, tenemos en este Dreamy L40 Ultra un robot, la verdad, aspecto bastante moderno, bastante elegante, me parece que esto queda bien en todos lados, José, con ese color blanco y algún acentito así como doradillo. Sí, la verdad es que, oye, ¿qué no tiene, siendo sinceros, la pared de blanca de casa? Pues oye, te va a quedar genial a la hora de posicionarlo en cualquier sitio. Y te hago un spoiler, es más pequeño, sobre todo hablando de la base, de lo que estás acostumbrado, y eso es algo muy importante. Pero vamos con el robot en sí, un robot, como decía Miguel, en color blanquito, tenemos en la parte delantera los sensores, también tenemos cámara, y en la parte superior nos vamos a encontrar con tres botones súper accesibles, apagar, volver a base o seleccionar una zona que queramos limpiar. Sí, además en la parte de arriba también tendréis el sensor LiDAR, ¿vale?, que usará para mapear en 3D, que es especialmente importante, la típica tapita para acceder al depósito del polvo, que de hecho, por cierto, es de 3,2 litros, y luego en la parte inferior, pues una de las gracias de este robot son las ruedas, ¿no?, que son parecidas o similares a otros, pero que la gente de Dreamy ha trabajado para que puedan superar obstáculos de hasta 22 milímetros. Ojo con las alfombras que sean muy gruesas, este robot es un robot aspirador, no te va a subir el teide, amigo, ¿vale?, te lo digo por si acaso, no te creas que se vaya a subir montañas y eso lo tienes que tener claro. También en la parte inferior nos vamos a encontrar con los cepillos, en este caso tenemos dos, el normal y el cepillo Tricat, sí, algo muy necesario para gente como yo que tenemos mascotas en casa, porque yo tengo muchos gatos y al final cualquier robot aspirador se acaba enredando con los pelos, pues este sistema lo que va a hacer es que tiene una tecnología que tiene unas cuchillas, cuidado, y lo que... Pensaba que se iba a decir por tu pelo, tío, ¿eh? Mi pelo, sí. A ver, el mío... Y digo, tú no lo necesitas, ¿qué dices? Yo no necesito, además el mío es fácil, ¿eh? Es fácil de cortar, que es lo que hace este cepillo, corta los pelos de las mascotas y de los humanos como yo, que se me caen mucho, hay que decirlo, y al final pues esto hace que evite los enredos del aspirador. Sí, la verdad que está... Esta te la debo, ¿eh? Esta me la guarda, sí, pero está muy guay, la verdad, o sea, es un cepillo literal con cuchillas, entonces corta el pelo y así no hay enredos, es que no sé cómo... Y no te puedes cortar, ¿eh, Miguel? No, es verdad, no, no. Que la gente lo sepa. Está full protegido, por supuesto, y lo hace por dentro, ¿eh? Pero me parece súper inteligente, oye, para una cosa que pasa en todos los robots aspiradores del mundo, que es que se enredan ahí los pelos y luego ni gira el cepillo ni aspira absolutamente nada. En fin, esto es el robot, esto es lo más importante que tenéis que tener en cuenta, y vamos a hablar de la base multifunción que viene incluida en el pack, que es una base 7 en 1, totalmente automatizada, es decir, es la típica base que estás, me parece son 70, 75 días, sin hacer nada, el robot se encarga de limpiar, se hace todo lo que tenga que hacer. Y esto es al final lo que te facilita la vida, ¿no? Cuando tenemos un robot aspirador en casa, despreocuparnos con él, y es que al final, ya sabéis que tenemos un sistema de mopas para fregado, por lo que va a hacer va a ser limpiar la sela automáticamente con agua a 65 grados y también va a vaciar todos los depósitos que tengamos, como por ejemplo el del polvo. Y el del agua también lo que mola es que te lo limpia solo y también vacía el depósito de agua sucia, con lo cual te despreocupas durante esos 70, 75 días. Sí, incluso podrías despreocuparte infinito casi si le conectas a una toma de agua. O sea, puedes conectarle a una toma de agua como la que le tienes en la lavadora o en el lavaplatos para que ya directamente lo pille de las tuberías y así ni siquiera te tienes que acordar de rellenar los depósitos. De vaciarlo sí, ¿eh? De vaciarlo sí. Acuérdate, por favor. Acuérdate que esto es importante. Que tuvieron desaguito ya por otro lado. Sería increíble ya. Sería muy chulo. Dentro de poco seguro que lo sacan. Pero lo importante es llegar al apartado de la limpieza. ¿Y qué haces tan especial este robot? Pues que al final va a ser capaz de detectar los bordes y las esquinas de nuestra casa. Porque como bien decía Miguel antes, es un robot redondo. Y hasta la fecha no habíamos visto algo que pudiera alcanzar esas esquinas. Sí, total. Entonces lo detecta con sus sensores y básicamente tiene dos partes que pueden movilizar de alguna manera para llegar a esa esquina. Una, son las propias mopas, ¿vale? Digamos que las propias mopas cuando detectan la esquina salen hacia afuera, ¿vale? Creo que son hasta 4 centímetros pero es más que suficiente para limpiar justo debajito de algún mueble, ¿sabes? En la propia esquina, por supuesto. Y oye, está bastante guay que aprovecho para decir las mopas que molan, que se cambian solas y se limpian solas pero que además tenéis para elegir parece que son 32 niveles de humedad, ¿vale? O sea, prácticamente como tú lo quieras lo vas a tener. Sí, al final eso es lo que mola, ¿no? Si tú quieres más intensidad de agua menos lo puedes seleccionar. Y además, lo que mola también de este robot es que va a detectar directamente las manchas que... las más difíciles, ¿no? Por ejemplo, de limpiar. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, si tienes un pequeño... pues una mancha se te ha quedado el café, la Coca-Cola al suelo pues si detecta que es muy gruesa va a pasar dos o tres veces. O por ejemplo, algo que hemos probado nosotros una mancha muy difícil que es tirar café directamente en una moqueta en una alfombra como lo quieras llamar lo ha detectado, ha pasado una vez ha visto que no es suficiente y rápidamente ha vuelto y lo ha dejado bastante pero que bastante bien. Sí, total. Y la otra parte que llega a las esquinas es el cepillo, ¿vale? Que es el cepillo lateral clásico que tienen todos pero este, digamos, tiene como un brazo mecanizado que también es capaz de extenderse y además se eleva, ¿vale? Si va a pasar justo por una alfombra muy delicada o alguna cosa de estas pues lo va a hacer sin problema. La verdad que hay una solución muy inteligente y que es de los pocos robots del mundo que llegan a las esquinas y te queda la casa limpia sin tener tú que pasar por detrás después. Ahora bien, Miguel, hay mucha gente desastre. Yo lo soy. Al final acabo dejándome pues llego a casa dejo las zapatillas en algún sitio se me voy a cargar un cable y no me doy cuenta cuando va a limpiar nuestro robot aspirador. Pues que sepas que es capaz de detectar hasta 100 objetos incluidos estos cables, zapatillas y además mola porque la aplicación vamos a tener una seña, ¿no? Por así decirlo. No lo va a marcar diciendo qué es lo que nos hemos dejado tirado por el suelo de casa y qué es lo que era y además puede hacerle hasta fotos y encima, oye, pues los esquiva. Sí, por supuesto estaría feo que los detectara y no los esquivara, ¿no? Que los coloque. Que los coloque ya en su sitio, ¿no? Lo voy a empujando hasta que llegue a la parada de las zapatillas, tío. Espabilad, fabricantes de robots aspiradores, por favor. En fin, y luego que sepáis que además el robot cuenta con una luz LED, ¿vale? Para detectar todos estos objetos y todo este tipo de cosas incluso cuando está full oscuro, ¿vale? Si yo que sé, te has ido de casa y has bajado todas las persianas pues también va a poder por supuesto detectarlo, ¿vale? Y luego una cosa que me gusta mucho de este Dreamy es que aparte del cepillo anti-enredos es que tiene un modo mascotas como tal, ¿vale? Entonces para todos aquellos que tengáis gatos, que tengáis perros, que ya sabéis lo que es lidiar un poco con el pelo y con los residuos que sí... Con los míos y con los de mis gatos al final, ya sabes. También, no, pero al final debe ser la arena que sale fuera que hay un montón de cosas. Pues bien, este modo mascota está especialmente diseñado para esto y además nos permite hacer una vigilancia de nuestras mascotas incluso comunicarnos con ellas porque estamos en el trabajo y se sienten solitos. Claro, le queremos saludar a nuestro gatete o decirle, oye, bájate del aspirador, cachondo. También. Déjale que haga su propio trabajo y además, pues oye, que sepas que también va a poder hacerles fotografías mientras limpia para que sepas en todo momento dónde está o qué está haciendo si es un travieso. Otra cosa que está muy guay aprovechando estas cámaras, ¿no? de las que estamos hablando es poder verlo desde nuestro dispositivo móvil y manejar el aspirador. Por ejemplo, nosotros hemos decidido ir hasta el despacho de Carlos y hablar un ratito con él pues oye, pues para ver qué estaba haciendo, para ver si estaba trabajando o qué hacía. Totalmente, la verdad que ha estado un momento gracioso porque se ha quedado como muy flipando él, ¿no? de lo que estaba pasando porque le podíamos hablar a través del robot, en fin, que está bastante guay. Pero vamos a cosas ahora importantes en cuanto vas a comprar un robot aspirador como es la potencia. Hay muchos en el mercado, muchos que son baratos, pero es que luego ni con 500 pasadas son capaces de aspirar un triste papel. Entonces, este en concreto cuenta con una potencia de succión de 11.000 pascales que es, para que os hagáis una idea, bastante tope de gama. Sí, la verdad es que está muy guay porque además que sepas que vas a poder elegir entre los cinco niveles diferentes de succión que tiene. ¿Por qué te decimos esto? Porque al final el ruido va a andar entre unos 74 decibelios, pero claro, si queremos poner la velocidad máxima, la potencia máxima, este ruido va a subir. Así que oye, si estás fuera de casa y te lo quieres poner muy alto, los vecinos sabrán, Miguel, lo que quieran hacer, pero si no, pues oye, 74 decibelios no está mal. Total, en cuanto a potencia fantástica, desde luego, para sacar cualquier miguita de una alfombra, cualquier cosa, lo vas a poder hacer con esta potencia. Y por último, la batería, que nos parece también súper importante y es que aquí también se notan las diferencias de gama entre estos tipos de productos. Contamos con 5.200 miliamperios, ¿vale? Que esto, para que te hagas una idea, es básicamente unas cuatro horas de funcionamiento continuado. Y esto, traducido a tu casa, pues podría limpiar una casa de hasta 180 metros cuadrados con una sola carga. Es una casa grande esto, ¿eh? Esto me hace gracia, porque tendrías un iPhone y medio limpiando la casa. Ni siquiera el iPhone llega a los 5.200 miliamperios que tiene y está muy guay, como decía Miguel, porque es eso, vas a tener los 180 metros cuadrados con una sola carga. Encima tenemos esta vez un 30% de carga más rápida que la generación anterior, que eso te va a ayudar a que en un momento determinado lo pongas un ratín y puedas limpiar. ¿Cómo se controla todo este robot? Con la aplicación Dreamy Home. Ya la conocíamos de antes, de todos los robots que hemos hecho y al final está muy bien porque tenemos un montón de funciones. Sí, sobre todo es una interfaz como muy limpia, muy elegante, muy fácil de utilizar, yo creo, para todo el mundo. Ahí vais a tener acceso a los mapas que podéis hacer 3D, incluso añadirle muebles y un montón de cosas, meter zonas prohibidas, programar la limpieza, poner que hay una zona de cortinas, ¿vale? Para que no se piense que se va a chocar y pueda limpiar por debajo o empujar un poquito la cortina. Son cosas que están muy bien pensadas y luego algunas otras que molan, ¿eh? Por ejemplo, el control remoto que es casi como un mando a distancia, ¿no? Sí, está muy guay. Es como simplemente lo que decía Miguel, tener un mando a distancia y poder manejarlo hacia delante, hacia atrás, que gire y también cosas chulis, ¿no? Como el control por voz, poder darle órdenes directas, sube la potencia, baja la potencia, ve a limpiar determinada zona y además que sepas que si cuentas con Siri, con Google Assistant o con Alexa en casa, vas a poder darle órdenes directamente con estos asistentes de voz. Total, así que nada, con esto llegamos al final de esta prueba que hemos hecho del Dreamy L40 Ultra y toca hablar de precio. Hemos dicho que era de alta gama y lo es también en precio. Son 1.099 euros, lo podéis encontrar en Amazon, por ejemplo, es el precio que hemos cogido nosotros, pero hay un montón de vendedores y la verdad es que es un robot muy interesante por todas las tecnologías. Oye, que al final, pues puede donde otros no pueden, ¿no? Y es la diferencia. Al final es premium, la tecnología hay que pagarla, un montón de cosas, tanto para aspirado como para que se limpie solo, como para el mapeado 3D, que tienes que al final, oye, que pagarlo si quieres un aspirado como decimos nosotros, Miguel, así, ¿no? Con la tope de gama. Tope de gama, claro que sí. Os leemos en comentarios como siempre a ver qué os ha parecido este robot. Si vosotros tenéis en casa, queremos que nos digáis cuál es y nos vemos aquí como siempre, mañana, con más. Que vaya bien. Chao, chao.